Se dice, quiero ir en Alemania a practicar alemán o quiero ir a Alemania a practicar alemán. Y se dice, me gustaría quedarme en Alemania unos meses o me gustaría quedarme a Alemania unos meses. ¿Cuál es la preposición correcta? Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Español con Guada. Si no me conoces, yo soy Guada, soy profesora de Español y te ayudo a mejorar tu nivel de Español y a sonar un poquito más natural. En este vídeo te voy a explicar la diferencia entre la preposición a y la preposición en. Para entenderlo mejor, os voy a contar lo que hice ayer. Ayer fui a dar un paseo al centro de la ciudad con mi amiga Marina. Quedamos en la plaza de mi barrio y después fuimos andando a una cafetería del centro de la ciudad. Estuvimos mucho rato en la cafetería. Hacía un montón de tiempo que no nos veíamos, así que teníamos muchas cosas que contarnos. Marina me dijo que quiere hacer un viaje. Le gustaría ir a Alemania, a alguna ciudad grande como Berlín o Hamburgo, para practicar un poco el alemán. Le apetece un cambio de vida, así que le gustaría quedarse en Alemania durante algunos meses. Yo le digo que me parece un poco peligroso viajar a cualquier lugar en este momento. Y que se quede en casa, que ya habrá tiempo para volver a viajar. Bueno, pues como habéis visto, en menos de un minuto he utilizado las preposiciones a y en más de diez veces. Así que creo que es importante aprender a usarlas bien si quieres hablar español correctamente. Estas dos preposiciones acompañan a sustantivos que se refieren a lugares, a espacios. Como pueden ser una calle, una plaza, una cafetería, como en el ejemplo, o un país. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo usamos a y cuándo usamos en? Bueno, pues en la historia que os he contado al principio del vídeo, he usado la preposición a en muchas ocasiones. Por ejemplo, he dicho, fuimos andando a una cafetería del centro y le gustaría ir a Alemania. Y también yo le digo que me parece peligroso viajar a cualquier lugar en este momento. Vale, pues, ¿qué tienen en común todos estos ejemplos? A ver, piénsalo. Lo que tienen en común es que expresan movimiento. Así que utilizamos la preposición a para expresar movimiento hacia algún lugar, para expresar destino. Esa es la característica principal de la preposición a, que se usa para expresar movimiento, para indicar el destino. Por ejemplo, ese tren va a Madrid. Por eso la usarás con verbos como ir, o viajar, ir a, viajar a, mudarse a, llegar a, volver a, ¿vale? Con verbos que expresan movimiento. Vale, pero entonces, ¿cuándo se utiliza la preposición en? Bueno, pues, antes en la historia he dicho, quedamos en la plaza de mi barrio. Estuvimos mucho rato en la cafetería. Y también he dicho, le gustaría quedarse en Alemania unos meses. ¿Veis la diferencia? En se utiliza para situar en el espacio, para indicar la ubicación de algo, para decir dónde se encuentra algo. Por eso, a diferencia de la preposición a, usarás la preposición en con verbos estáticos, como quedarse, estar, no sé, nacer... Por ejemplo, yo nací en España y vivo en Italia. Así que, en resumen, a para indicar movimiento y en para indicar ubicación, situación. Bueno, pues, espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si quieres seguir mejorando tu nivel de español, puedes suscribirte al canal y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un vídeo nuevo. También puedes seguirme en Instagram para ver más contenido relacionado con el aprendizaje del español. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!